Si tú sientes lo que siento, sabré de qué estás hecho. Si alguna vez me hiciste como yo. Si tú sientes lo que siento, sabré de qué estás hecho. Perú, con la linda y bella Marisela Puicón, que estrena disco increíble. Sí, contentísima, feliz. Bueno, hay muchos sentimientos encontrados en realidad, pero sobre todo contenta porque este disco por fin se ha hecho realidad. ¿Segundo disco? Es mi segundo disco. Son dos años que hemos estado trabajando este disco y por fin ya lo tienen en sus manos. Y bueno, nada, el 29 hacemos la presentación oficial del disco en el Casino Fiesta. Todavía no está a la venta. Todavía no está a la venta, por eso hacemos esta presentación, esta primera presentación en el Casino Fiesta este 29 y a todas las personas que ingresen con su boleto de entrada van a tener un disco original de regalo. Si no tenemos entrada, ¿podemos entrar? Después te cuento, les vamos a contar todo esto y mucho más. Después del corte comercial regresamos con la guapísima cantautora, Marisela Puicón. Marisela Puicón después del corte comercial. Ahí está. Y nueva canción. Ahí está, miren. Qué lindo. Marisela lanza segundo disco como cantautora. Sí, contentísima porque finalmente esto se hizo realidad. Fueron dos años de trabajo constante para lograr que este disco saliera a la luz. Ayer fue la conferencia de prensa y quiero invitar a todo el público que este 29 de enero en el Casino Fiesta voy a hacer la presentación oficial del disco, que es su entrada. Todos al Casino Fiesta. ¿Y qué canción nos dedicas? ¿A quién engañas? ¿A quién engañas, Marisela Puicón? Buenos días, Perú. Buenos días, Perú. A quién engañas, si no es más que a ti mismo. ¿A quién engañas con tanto egoísmo? Si tanto decías amarme, ¿qué piensas en los brazos de otra mujer? ¿A quién engañas con aquello que te llevaste? ¿Es un gran hoyo dentro de mi corazón? Si tú me hiciste así, no pretendas burlarte de mí. Yo que tanto te quería, puse en riesgo el corazón. Lo confuso de tu vida, contagio todo mi amor. Te ofrecí lo que tenía y quería ser feliz. Tu desgaste y la rutina no me dejaron vivir. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. Sabes que el lienzo que pintaste solo es eso y nada más. La vida tiene otros matices, no solo un lado que mirar. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú puro vicio y falsedad. Sabes que el lienzo que pintaste solo es eso y nada más. La vida tiene otros matices, no solo un lado que mirar. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú puro vicio y falsedad. Yo que tanto te quería, puse en riesgo el corazón. Lo confuso de tu vida contagió todo mi amor. Yo ofrecí lo que tenía, yo quería ser feliz. Tu desgaste y la rutina no me dejaron vivir. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú puro vicio y falsedad. Yo que tanto te quería, puse en riesgo el corazón. Lo confuso de tu vida contagió todo mi amor. Yo ofrecí lo que tenía y quería ser feliz. Tú desgaste y la rutina no me dejaron vivir. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, a quién engañas, tú solo vicio y falsedad. Tú solo engañas, a quién se deja enredar. Yo que tanto te quería, puse en riesgo el corazón. A quién engañas, a quién se deja enredar. Tú desgaste y la rutina no me dejaron vivir. A quién engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, a quién se deja enredar. A quién engañas, tú solo vicio y falsedad. A quién engañas, a quién engañas, a quién engañas.